La coordinación funciona, el federalismo funciona y hay que señalar que el día de hoy, 24 de julio, marca un parteaguas para la historia de Oaxaca, el antes y el después, porque esta gira, señor presidente, de supervisión marca tres proyectos estructurales que cambiarán para siempre el rostro de Oaxaca y del sureste. El proyecto interoceánico y las dos autopistas, por eso hay que hacer una pausa y reflexionar sobre las bondades del federalismo y su pacto fiscal. Habría que recordar por qué en los 70 llegó el gas al norte del país, en específico a Nuevo León, cómo en el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio y permitió arrancar las rachas de crecimiento más importantes de crecimiento sostenido en el norte del país. Después se creó el fideicomiso del Bajío en el 90, llegó el gas, la industria automotriz, la agroindustria y la industria aeronáutica. Por eso hoy en Oaxaca reconocemos, señor presidente, su compromiso con el sureste y que se empiece a subsanar con su mano esa deuda histórica que se tenía con Oaxaca y el sureste mexicano. Por eso desde Oaxaca convocamos a la unidad en donde se piense en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Aquí cerramos filas con usted, señor presidente, porque la patria la construimos todas y todos y no queremos que nadie se quede atrás. Debe de haber crecimiento, sí, pero con igualdad. Así como lo vemos hoy en todas estas obras, en donde hay proyectos estructurales, pero también proyectos de beneficio municipal y social, como las carreteras a las cabeceras municipales. Queremos crear, construir y crecer de la mano del gobierno federal, estatal y municipal. Sea usted bienvenido, señor presidente, a Oaxaca. Esta es su tierra, esta es su casa. Muchas gracias.